La verdad es que estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea, pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier League. Entiendo que haya debates, porque en el fútbol siempre tiene que haberlos, y más a este nivel profesional, pero no hay ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros que hay en el mundo. Evidentemente todos los jugadores pueden tener o pasar por altas y bajas, pero los errores sirven para mejorar, para intentar cambiar situaciones, para madurar, y en ese sentido estoy muy tranquilo con David. Evidentemente también me gustan mucho Kepa y Pau López, pero estamos hablando de un jugador de nivel top para mí.